Hola, vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Laura y todas. Mi nombre es Laura, soy parte del equipo que organiza TextSystems con Néstor Abraham. Y nada, antes que nada, dar las gracias a Laura Morillo y Issa por hospedarnos en esta oficina Mácula. Y quizá en verano a vosotras y hacemos cerveza directamente en la barra. ¿Cuántas de vosotros sois del programa TextSystems de este año? Levanta la mano. Muy bien, tu poder de convocatoria. Genial. Con muchas todavía no nos hemos encontrado, no nos hemos conocido porque ha estado fuera y ha gestionado a Ram al comienzo los emparejamientos, a alumna, mentora, pero bueno, les iremos conociendo durante el programa. Bueno, como la mayoría sois de TextSystems, ya sabéis de qué va esto, pero bueno, os cuento brevemente. TextSystems, además de la parte de mentoring, donde las mentis y las mentoras trabajan juntas en la preparación de una charla, tiene también esta parte, la parte de hoy, que es dar unas charlas formativas. Convocamos a unas mujeres referentes del sector, que tienen experiencia dando charlas para que os den consejos. Hoy, de hecho, tenemos el lujo de contar con Tina, que nos contará cómo preparar una buena charla, y con Mary, que nos contará qué hacer cuando todo va mal durante una charla, porque es normal que algo pase. No sería normal, pero ocurre. Y nada, como no pasa nada, os contará a través de su experiencia. Así que, nada, después que hable fina, y le doy el micro. Que lo adoro, que lo adoro, ya finalmente lo adoro. Muy buenas tardes a todas, y a todos nosotros también, y bienvenidos a pre-charla. Para los que no me conozcan, soy nombre fina, soy finuca en Twitter. Entonces, os advierto que yo soy de las que hacen una cosa mal en las charlas, que me juego mucho. Yo estoy todo el tiempo andando, yo me hago los kilómetros de la crisis, me la hago en las charlas. Como veis, soy muy payasa, adoro viajar y trabajo en su enzit. Y la verdad que la primera vez que vi esta charla fue el año pasado en el programa de las Sexism. Que ahora me enganchó y me dijo, oye, ¿qué te parece si es una charla de cómo preparar el challenge? Y yo, ¡ye! ¡Qué guay! Y tuve la suerte de que un amigo la vio, y la última vez que la di, antes de este día, fue con Andrés, que hoy no está aquí, pero sí que quería mencionarlo, porque la dimos juntos en la cómic del año pasado también. Porque la vio, y dijo, ojo, me mola un montón la idea, me mola tanto, pero añadiría. Y dije, ojo, si vas a añadir, te lo vas a añadir. Así que, un poco es eso. Bueno, hoy, que sepáis que lo que voy a contar es totalmente subjetivo. Estas son mis experiencias, las experiencias también de Andrés, y un poco que he cogido de compañeros que dan por ahí charlas y tal. Con esto quiero decir que no hay una receta mágica para dar una charla. No pones dos ingredientes, los ponemos uno detrás de otro, y haces así, te sale la charla. Quedaros con lo que os guste, lo que no os guste, decídmelo, porque así podemos mejorarlo. Pero es eso, ¿de acuerdo? Entonces, quiero empezar, pero no sé si os habéis fijado un poco en el subtítulo de la charla. ¿Os acordáis? Porque ponía las tres charlas, así como un plan, súper guay. Y de por debajo chiquitito. Truco para dar una buena charla. Pero, ¿qué es una charla buena? ¿Qué la hace buena, no? Para mí una charla buena es aquella que te engancha. Que tú sales de allí y estás como diciendo, pues voy a buscar, te hace personas en Twitter, porque seguro que van a ser más cosas. Voy a buscarlo en Google y el lunes voy a poner en producción en mi oficina. Seguro, porque esto me mola un montón. Y es de cuando llegas súper excitado, ¿no? De la charla y dices, ¡guau! Lo último, la mola es serverless. Todo el mundo va a serverless. Y tú, igual, pues eso. Es una charla que te engancha. Y realmente, cualquier charla puede ser buena, porque lo importante es el poner. Somos nosotros los que nos subimos aquí y los que contamos una historia, damos un mensaje y son nuestras palabras las que al final enganchan a las personas. Da igual si estás vendiendo un effort, dándote la cura del cáncer o hablándote de tus ánceres que te pueden enganchar. Entonces, el poder de las palabras es mucho mayor de lo que nos pensamos, ¿sabes? Porque cambian muchas cosas. Yo no pienso llegar hoy, ni por asomo, a la zona de los zapatos de este gran señor. Este gran señor, con las palabras, cambió el mundo. Yo me sí tengo un objetivo hoy, y es que pretendo cambiar un poquito, un minuto. Que sois vosotras. Pretendo que salgáis aquí diciendo, no, vale, pues no pasa nada, porque no monté y intenté contarte un mensaje. Ese es mi objetivo de hoy, esa es mi forma de cambiar hoy el mundo. ¿Me lo hagas a permitir? ¿Me lo hagas a mandar? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo se prepararía una charla. Y lo primero, lo más importante es saber por qué lo quiero hacer. Si no lo sé, pues no lo entiendo. Porque el año pasado, de hecho, cuando oí esta charla, Patricia López, la otra chica que iba a dar una charla conmigo, se llamaba, si no me equivoco, Cuatro Neurotips para asaltar el escenario. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el escenario? Algo así. Yo me traigo una cosa que dijo que me impactó. Y cojo sus palabras y las sumo hoy a ti. Para cualquier cosa necesitamos motivarnos. Ya sea a una charla, ir al gimnasio. Y ella dijo que lo valorásemos, que le diésemos una puntuación del 1 al 10. Y si era menos un 8, no lo intentas. Porque realmente esta motivación es la que luego te va a salvar el pellejo más adelante, ya lo veremos. Pero sí, yo voy a estar aquí motivada y ya lo he dicho, porque quiero un poco ayudaros a dar ese paso. Esa es mi motivación hoy aquí. Entonces, estamos súper motivados ya y quiero buscar una idea. Este es el gran momento en el que todos dicen... No, empiezas así y dices, bueno, tengo una idea. Bueno, se me ha ocurrido una, pero... ¿Y si me interesa? ¿Y qué pasa? Seguro que está escuchada, está muy lista. Corre, corre, pasa, ¿no? Y si a lo mejor a la gente no le interesa, ¿a quién se la cuento? Porque mi madre me va a decir que todo lo que es muy guay, pero de resto... No, aquí no tenemos que preocuparnos con eso. Esos miedos que nos entran en este momento... Ya irá, ¿vale? Ya lo veremos. Pero ahora aquí solo tenemos que tener una idea, porque además... Pensad que somos un montonazo de gente. Somos muchos, muchísimas personas en este mundo y hay, seguro, por estadística, a alguien al que le va a interesar. ¿Ya lo encontraréis? Así que, es el momento en el que tenemos una idea y decimos, voy a hablar de AYAY. Bueno, pero AYAY está un tema ya aquí... usadito, ¿no? Da igual, porque es AYAY según tu punto de vista. Es tu experiencia, tu perspectiva. Entonces, seguro que encuentras a alguien en tu interés. A mí me pasó con una charla que di el año pasado de motivación de equipo. Tuve un problema en el equipo, soy chef de equipo y la verdad que me encontré con el primer gran mayor reto de mi puesto. Que fue que todo mi equipo se vino abajo. Yo incluida. Y estábamos todos por los suelos, aclantando los pies así, diciendo... Yo creo que voy a trabajar ahora con unos ADBs, porque es que lo que tenemos que hacer no nos gusta, ¿no? Para mí fue un reto grandísimo. Dije, es mi trabajo, porque ahora me lo dijeron. Tienes que motivar al equipo. Vale. ¿Cómo se hace eso? No sé. ¿No? Entonces, para mí fue lo primero que hace toda persona humana en este mundo es abrir Google. ¿Cómo motivar a un equipo? 4.354.607 opciones. Tu entrada. Gracias, Google. Bueno, venga. Vamos a echar un rato, quizás, con la primera, luego la segunda. Te desesperas, tu equipo sigue frustrado, tú te frustras. Aquello es un bucle que no termina nunca, ¿no? Y, al final, conseguí sacarlo de ahí. Y terminé cuando vi que el equipo funcionaba, ya he hecho cosas que me habían ido bien. Dije, voy a dar un ancho, voy a contar, voy a contar mi historia, porque, sí, se asume que él tiene un equipo motivado, pero, ¿qué pasa? Pero, claro, me vino el 4.000.000 personas que hemos tenido entradas de Google. Aquí. Y, claro, no va a interesar a nadie. A nadie. ¿Todo lo que voy a contar? Pues, ¿sabéis qué fue, ha sido la charla que el mayor acogida ha tenido de todas las quedadas? Yo, cuando la vi, la vi en una sesión en la streaming y después, en la COVID, me dijeron, oye, ¿por qué no te animas a hacer al conference de estos? En lleno. O sea, que estuvimos las dos horas y pico y yo decía, si queréis ir a comer, podemos cortar ya. O sea, pero la gente seguía ahí opinando. O sea, nunca, nunca tengáis ese miedo de, ¿y si no le interesa? Porque os sorprenderá. En mis carnes lo he vivido. Así que, bueno, buscando esa idea de dónde la sacas, usad vuestras rutinas. En vuestro día a día hacéis un montón de cosas que no pensáis que hacéis. En el momento en el que os paráis y dices, porque yo soy desarrolladora, vale, y programo en Android, vale. Solo sé hablar de Android, no. Es mentira. Hago un montón de cosas en mi día a día. Puedes meter un proceso. ¿Cómo te relacionas con otros equipos? Todo, todo lo que haces en tu día a día lo puedes contar, porque son experiencias que pueden ayudar a la gente. Así que, buscar la idea de una necesidad, pues de una frustración que tengáis, ya hablo contado, ¿no? Mi frustración de cómo movió un equipo. De la experiencia. Habéis aprendido algo, habéis postado en producción, eso lo podéis contar. Habéis aprendido a programar en algo nuevo, habéis aprendido a hacer, sois muy técnicas, entonces todos los ejemplos me van a salir muy técnicos, ¿vale? Que no lo siento para los no desarrolladores. Pero, eso, cualquier cosa que aprendáis nuevo, un proceso nuevo, cualquier tipo de historia lo podéis contar. O incluso algo que queráis aprender. Llegáis a un trabajo nuevo y de repente ya empezáis a trabajar con algo, una herramienta nueva y dices, ah, pues, me resulta interesante, quiero profundizar y voy a añadirlo para una charla. Tenéis un montón de cosas que podéis usar. Pero toda idea siempre tiene esa cosita, ese mensaje final, que no tiene que ser por la ciudad de hasta el final, pero que es lo principal, lo más importante. Esa frase que te va a hacer a ti cambiar ese mundo que tú quieres cambiar. La mía de hoy es que no pasa nada. Y ya lo vais a ir viendo, ¿vale? Entonces, esto, ese mensaje principal es el que hay que proteger con mucho mismo durante toda la charla. Porque, si todo está mal, lo podemos salvar siempre. Así que nada, ya sabemos por qué queremos dar la charla, sabemos de qué queremos hablar, ahora sí vamos a buscar a quién. ¿A quién se la pido contar? Pero no enfocado en... La voy a dar en la cómic, la voy a dar en... En el mundo tembique. No. Primero pienso eso. ¿A qué tipo de personas quiero dirigirnos? Quiero que sean solo técnicos, quiero que sean perfil misto, que haya gente de diseño, de producto. Quiero que sean gente de diseño, Santimum Union, o que igual. Eso. No, además, no cerramos mucho el objetivo, porque esto va a cambiar y podéis cambiarlo constantemente. Pero sí que puede ayudar para arrancar a prepararlo. ¿Vale? Nos quiero dar una charla a gente más N. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando toca empezar a prepararlo. Esta es la parte que para mí es la más subjetiva de todas, y no es una receta. No es un orden, pero sí que creo que puede ayudar. Sobre todo ayuda mucho, o a mí por lo menos me ayuda, cuando tengo muy clara la idea, es súper clara, pero tengo tanta gana de contarla que no sé por dónde empezar, ¿no? Ese momento en el que tienes un montón de cosas que haces y no sabes cuál es el primero que tienes que coger, pues igual. O a lo mejor, si te propones el tema, y tú dices, me mola el tema, pero no sabes por dónde tirar. O si no tienes mucha experiencia, también puede ayudar. Hay veces que ya estás acostumbrado a dar charlas, que de repente te pones el tema, te vas directamente a poner las slides y ya saldrá, saldrá, ¿no? Pero a lo mejor esto sí que os puede ayudar aquí. Entonces, yo suelo hacer primero un brainstorming. Si estuviese mi compañero Andrés aquí, diría que el papel está pasado de moda, ¿cierto? En algunos sitios, yo soy muy de papel. A mí el brainstorming sí que me gusta hacerlo escrito, porque puedo ver, y puedo mover, y tachar, y me gusta más cómodo. Pero, un brainstorming. El título, ¿y qué quieres contar? No van ordenados, todas las ideas una detrás de otra, ahí lo sueltas, todo lo que se va pasando por la cabeza, que vas en el metro y dices, ah, pues también podría contar, y lo apuntas, no hace falta que sea todo en el mismo momento. Pero sí soltarlo, ¿vale? Una vez que tengamos el brainstorming hecho, es para mí el momento en el que puedes aprovechar y expandir tu conocimiento del tema, ¿no? Quieres, si quieres. Si no quieres, si te consigues un experto, no te sorprende, pero si quieres, puedes expandirlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo hago antes? Porque no quiero que las ideas que yo tengo en mi brainstorming se vean subvencionadas. Yo parto de una idea, he soltado cosas, motivos que quiero contar en esa charla, y después me pongo a investigar. Puede ser al revés, perfectamente. Y a lo mejor, yo que me subvenciono pronto, pero si no, puede ser al revés, ¿vale? Entonces, pero sí es un punto bueno para mejorarlo, porque puedes añadir incluso enlaces, puedes darle un punto extra a tu charla que consigue con él. Tenemos todas las ideas soltadas, todo lo que he contenido de la charla, totalmente desordenado. Toca colocarlas, toca agruparlas, las organizamos en categorías, y además, dices, pues esto mola aquí, esto aquí, puedo poner esta con esta, el punto 1 como el 4, un poco, pero ya es cuando sí que coloco todo lo que he ido soltando en ese brainstorming, punto. Si no, no necesariamente en orden, todavía no hace falta que nos pongamos en orden, pero ya se va formando, y ya lo vais a ir viendo que se va formando, pues todo ese sentido, la introducción, el contenido, el cuerpo de la charla, el resumen, entonces ahí es cuando sí que organizamos las sesiones. Las sesiones es lo típico que cuando ves, las mías son verdes, para el fondo verde, entonces son sesiones, es lo típico que a nosotros nos ayuda mucho para dividir muy clara la charla. Aquí quiero contar esto, aquí quiero contar lo otro, y aquí quiero contar esto. Y sirve para ayudar también en el storytelling, que lo veremos, cuentas una historia y esas secciones te valen para que cuando el ponente está un poco nervioso, seas así y te dice, bueno, y pues, ahora, cambiando de pie, ¿no? Porque a lo mejor el storytelling se te ha olvidado, te ha costado nervioso, o no tienes storytelling, que también puede pasar. Entonces las sesiones también validas para eso. Yo recomiendo que no haya muchas, porque luego a ti te concentra. Cuando tienes muchas sesiones estás cambiando mucho de tema, a lo mejor son varias charlas diferentes, no tienen el mismo sentido, también hay un vector, ¿no? Pero bueno, sí que se pueden poner como unas tres, cuatro, y se pueden organizar como en árbol, eso es un poco lo típico. Y ahora es cuando sí que ya tengo la charla, la tengo organizada, y ahora es cuando empiezo a desarrollarla. Voy a volver a mencionar a mi compi porque dice que esto sobra. A ver, sí que ayuda mucho en crearse un script. Y tú sabes de qué quieres hablar, y te puedes montar un poco un guión de cómo contarlo. Cuando yo, por ejemplo, la charla es muy nueva, o no estoy encontrándole la storytelling, yo me pongo delante y veo que no fluye, ¿no? Que las palabras no me están saliendo, a mí me ayuda escribirlas, redactarlas. Pero muchísimo cuidado con esto, porque si te acabas aprendiendo y lo sueltas así todo súper rápido y no sé qué, esto ocurre a cualquiera, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Ayuda. Y está claro, porque te forma la charla en la cabeza. Pero no lo aprendáis de memoria, no es la lección de historia del cole. Y eso es lo que hablábamos con el storytelling. Estamos contando una historia, da igual, el storytelling siempre se asocia mucho más a charlas no técnicas, porque son como más sencillas. Estoy contando mi vida, mi experiencia. O sea, antes me habéis contado la historia de cómo podemos hacer una charla de motivación. Ya habéis visto, ¿no? Os creéis el problema, os creéis la solución que tuve y el porqué, ¿no? Y tuve el conocimiento final de, pues yo voy a dar mi charla porque sí. Eso en una técnica puede ser más complicado. No necesariamente, porque incluso para algo técnico hay una historia detrás. Solo hay que saber encontrar. Hay muchas buenas charlas por ahí, de storytelling técnicas. O sea, pues técnicas, con un storytelling muy bueno. Andrés no me paga, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Pero hay una de Andrés que para mí es muy buena, que se pone poniendo a la del Corning en producción a paro. Y es técnica. La charla es técnica. Pero el tío te lo va contando ahí, con una historia entre un amor de Java y Ruby y Corning, que al final, dices, qué bonito, ¿no? ¿Cómo ha acabado esto? Y te acabas aprendiendo Corning, que es lo que quiere la charla. Y toda la charla sí que suele llevar una introducción. Y esa charla fue una introducción potente ahí. Vamos a cambiar el mundo, ¿no? O sea, es la que te hace que te enganches. Y dices, oh, qué tío, esto me tiene que interesar. Pero hagan cuidado, porque si el traje es mejor que la película, la hagan facilidad. Sí es importante. Y es importante poner a la audiencia en el sitio en el que va a estar. Pero eso sin mucho espacio. Así que nada, lo tenemos, ¿no? Tenemos la motivación, tenemos la idea, sabemos a qué queremos contarla, sabemos cómo queremos contarla. Ya tenemos el soliteri. Ahora es cuando vamos a empezar a preparar un poco ese apoyo, esa maleta que nos va a ayudar a contarla. Nuestra herramienta. Hay un montón, yo espero que la próxima vez pueda poner aquí también realidad virtual, porque creo que hay una última charla que hay que es realidad virtual, puede poner un montón. Todavía no la he presenciado, por lo cual no la añadí. Pero, esto son solo herramientas, ¿vale? Las típicas es, pues como estoy usando yo hoy, diapositivas, auditor y tal. Hay gente que la usa en vídeo, que la grabas en vídeo, cuando te pone el vídeo y luego te va contando, o te llega a frente y se le pregunta. Esa es una charla cómoda. Para mí las mejores charlas que he visto son en pizarra. Una pizarra y un boli, no le está más. Y para mí, pues, ha sido la mejor charla que he visto en toda mi vida. Impresionada. Y eso, que el tema no me gustaba nada, porque estuve hasta el final. Una bienvenida. Y está la típica del live coding. Esta es más técnica, pero cuando hacemos todo este tema de demos, que solo usamos el portátil, el portátil y yo, y un montón de gente, también es muy cómoda, muy conocida. Bueno, con las del live coding, cuidado, porque hace un par de años me fui a la droidcon de Italia y fui a una sesión del live coding. Y yo salí de allí diciendo, yo no me enteraba de lo que ha hecho el tema. Nada más, tal cual. Pero bueno, ¿cuál? Y salgo y le dan la, ¡jo, qué buena la charla, ¿no? Pero, ¿tú has visto la velocidad en la que escribía? Vale. Que el tío sea para usar los atajos de teclado, el ida muy bien y escriben muy rápido, no significa que la charla sea buena. ¿Vale? O sea, cuidado con las del live coding, porque muchas veces tendremos a eso. Al final, nos enfocamos tanto en sacar ese código que estamos teniendo ahí, el delante nuestro, que nos olvidamos de la audiencia. Y solo voy a sacar, a sacar, a sacar, y como si estuviese trabajando un día a día de mi, echando una funcionalidad de producción, ¿no? Ahora os voy a contar un par de trucos, pero sobre todo están enfocados a la herramienta más usada, que es la de presentaciones, ¿vale? La de slides. Google no me paga, aviso ya, pero yo soy pulsando Google. Voy a ver un poco por qué. La primera es que tenemos que tener un poco de cuidado con la cantidad de texto que pongamos. Porque, claro, tú ponemos un montón de texto, y aquí la gente ya es cuando deja de escucharse. Yo puedo hablar perfectamente de, no sé, de que mi perro me rompen los comines, o cualquier cosa que todos estén ganando la receta de la OREO. Contraerse a la audiencia, después de poner una slide con tanto texto, es muy complicado. Si es una, yo te pongo a hacer un poco el mono, os llamo la atención, me muevo, tal, y os recupero. Si es toda la charla así, para eso pongo el libro, ¿sabes? Y luego tienes el contrapunto. Esto con frases completas, para que solo tengas que leerlas directamente. Especialmente cuando se trate de listas de puntos donde ocurren muy a menudo. Porque entonces, básicamente, te convertirás en un mono lector, y en ese momento te darás cuenta de que tú directamente te sobras en la sala. Y la gente se dará cuenta de que para no tener que aprenderte tu presentación, has escrito todo en la pantalla. Esto pasa un montón también. Un montón. Lo he dicho al principio, esto es una herramienta de apoyo. En las listas, ponés puntos, y después tú lo vas contando. Lo importante es cómo tú lo estás contando. Si no quieres que la gente te escuche, escríbelo, y te ahorras todo el trabajo de venir aquí, ponelo nervios, el peinado, el no peinado, te volás, todo eso te lo ahorras. Cuidado con esto. El siguiente es cuidado con los colores. Los colores. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Que sepas que aquí, hay uno que pone transparencia, ¿vale? Esto es naranja. Esto es rosa. ¿Vale? Nunca. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando llegas a la presentación. Entonces, en tu portátil se ve muy bien. En mi portátil funciona. Sí, pero tiene que funcionar en todas partes. ¿No? Usar colores con contraste. Con altos contraste. Que se vean. Está muy bien poner el color ines, fotos, imágenes, todo eso, pero que sea con contraste. Que sea claro verlo. Y lo segundo, que también nos pasa, sobre todo cuando somos principiantes, es que hay algo así, me giro, y yo, Dios, no se ve, la última vez. Y empiezo a agobiar. No, no, no te preocupes. Si no se ve, lo cuentas. Mira, me he equivocado. No pasa nada. ¿Qué se ve en el rosa y ahora se ve en el rojo? Bueno, me pone ahí en rojo y lo invento. Pero no me tengo que agobiar con esto. ¿Vale? Pero mucho cuidado. Porque me pasa también. Que sepáis que a partir de ahora, después de ver estos seis puntos, ya no vais a poder detectar otra cosa, las presentaciones. Vais buscando, vais a hacer la revisión de presentaciones. La siguiente es que el tamaño importa. Es una realidad. El tamaño importa. ¿Vale? Es muy importante porque, si estoy escribiendo código, ahora, por ejemplo, tendremos a poner el código muy pequeñito para que se quepa, para que se quepa todo y entonces tú eres como la gente hace así. Y ya tienes dos problemas. Uno que no los ve y otro que están intentando leerlo. Ya no te están prestando atención. Luego hago lo otro. Te lo pongo. No, 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 no. Es como, bueno, a ver. Y entonces, como lo pones muy grande, cuando se vea, pones varias entidades. Y entonces estás cambiando. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Y entonces ya es el baile del zambito con las entidades. También me importa mucho el tipo de letra. Porque si la ponemos, si pones un tipo de letra que sea como muy dibujada, muy estilizada, a lo mejor para un mensaje concreto, sí. Una palabra, una frase que quieres crear el impacto. Para toda la presentación, puedes acabar con la gente que lo he visto, haciendo así como, intentando seguir el trazo de la letra. Entonces, que sea simple, porque lo que quiero, me repito, lo importante es el mensaje que yo estoy dando conmigo. Hay que crear impacto con lo simple. Y hay veces que una cosa así funciona mucho más. Porque tú pones algo de esto y ya está ahí todo. Ahora que viene. ¿No? Que toca. Y ya, con eso, todos me han prestado la atención. ¿Cuál es la golden rule? Pues aquí no hay golden rule. Cogé en la llave. Pero sí, una frase, una palabra, una imagen, ayuda mucho. Y cuidado con los gifs. Lo siento, mini-meri. Estoy metiendo más a mí. Ay, igual, vale. Porque es que los gifs tengo que irnos a ponerlos. Y el de los niños, yo pongo una review de código, pongo niños. Esto así. Y el de a mis chicos, que a veces están, a un resalto, ¿no? La moscilla, la moscilla, ¿no? Cuidado con esto. Por favor. ¿Por qué? Porque los gifs ayudan mucho a la presentación, pero si yo os dejo esto todo el tiempo ahí puesto, a que vais más allá. Y luego además, está más pendiente la persona, sobre todo, según tipo de presentación, de, ahora viene el del gato, el de la mía con el pique, o el del camión que se va con la mía. ¿Cuál viene? Apoyan. Los gifs apoyan, te dan ese toque divertido a la presentación, te ayudan. Pero me repito otra vez, lo importante es el mensaje que yo estoy dando. No el gif que ponga. ¿Y el tiempo? No he podido decir. Porque si no queréis que la gente que prepara la gif, que organiza el evento, esté así, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Además, porque estos pobrecitos, cuando se organiza un evento, no sabéis el trabajo. A lo mejor si lo sabéis, pero el trabajo que hay detrás es brutal. Para cuadrar una charla con la otra, para que todo vaya en tiempo, para que pasen a la siguiente, eso es muy importante. Entonces, medir el tiempo, primero por ellos y segundo por nosotros, porque, a lo mejor de repente, vas más rápido, vas a tu casa y se pasan 30 minutos. Bueno, perfecto. Pero llegas aquí, estás súper nerviosa, y vas a hacer 5 minutos, y no te haces el 10. ¿Qué haces con los otros 30? Porque no charlas de 40. Bueno, pues nada, de cervezas, ¿no? o te pasa lo contrario, que a mí me pasa, que me pongo a charlar, a contar mis historias, mis anécdotas, y de 40 me voy a 60 minutos, y tengo aquí una gente súper aburrida, pero a mí me da igual, porque sigo charlando, y a lo mejor me pasa que eso, que si es un evento con los grupos muy medidos, me quedo sin contar el mensaje principal, que es a lo que yo venía. Yo venía a decir que no pasaba nada. ¿No? Pues, eso lo pierdo. Así que medidlo. Medidlo bastante. Hay un montón de reglas por internet, de que si no sé cuántos de segundos por play, tal, si te lo sentáis cómodos. Así que estas sí que son las 6 cosas que si usáis presentaciones de este tipo, yo os recomiendo que tengáis mucho cuidado, porque a partir de ahora no vais a dejar de ver los colores. ¿Vale? ¿Lo tenemos todo? ¿Seguro? Practicar, practicar y practicar. Es importante practicar. Y quien nos diga lo contrario, también practica, que lo sepáis. Practica en la ducha seguro o en el metro a la oficina, pero practica. En su cabeza lo están practicando. Porque en la práctica es cuando te aprendes la charla, cuando ves y dices esto no te voy a contar de otra forma, si me gusta aquí, detectas el storytelling, a mí me gusta contarlo en alto, porque así detecto cuando me estoy aburriendo a mí misma. Es importante. Y luego, yo esto no lo hago, lo reconozco. Mi compañero Andrés sí, y de hecho por eso está aquí, él recomienda incluso grabarse cuando estamos haciendo la práctica. porque dice que te sorprenden mucho. Digo, yo precisamente por eso no me grabo. Me veo después. Yo me veo, me voy viendo después de las charlas y digo, esto, o ya has hecho menos kilómetros, afina bien, lo has conseguido. Pero con viéndonos, sí que es importante, o bien, mientras estoy practicando, o bien después, es súper importante vernos, porque detectamos cosas como esta. Ya me voy a dar la charla así. Esto, a vosotros, os está más nervioso. Porque yo no estoy cómoda, vosotros no estáis cómodos, porque yo no estoy cómoda. O cuando habla así, no, claro, pues a la charla, el lenguaje es más importante, o, la más normal es la de, bueno, pues como vemos aquí, os estoy dando toda la espalda, no os estoy contando nada, a la cara, no os estoy viendo, estáis aquí. Sentido es cómodo. Sentido es cómodo, que sé que es muy difícil, la vergüenza es complicadísima de gestionar, hay muchas caras mirando, así tal, no tú miras el fondo, yo el letro de Sikta y lo mental world, lo tengo, vamos, lo estoy viendo, al dedillo, ya al pixel voy. ¿Vale? Entonces, pero no os preocupéis, ¿vale? Pero sí que es importante verse por eso, porque el lenguaje, el lenguaje corporal dice mucho, muchísimo. Si una persona no te está transmitiendo con el cuerpo, no te va a transmitir el resto de la vida, no le vas a perder atención. Por eso hablo del tema de escucharnos. Porque si yo hablo así todo el tiempo, pues bueno, pues nada, no sé cómo es lo que hacemos. Si me aburro yo, pues aburrido eso. Matemático. Y además, es complicadísimo, sobre todo cuando te toca la charla de las nueve de la mañana, donde todo el mundo está dormido, la de las nueve de la tarde, la de después de comer, que esa es mortal, mortal, o la última. Yo me acuerdo mi primera charla, que fue un poco más que me quedé en Madrid, y me tocó el cierre, y yo decía, madre, el amor hermoso. Primera charla, además, que me monto allí, ves, las piernas así, ¿no? Y tú, y la gente. Menos mal, que mi compañera puso una canción de YouTube, y me despertó todo así como, a ver, ¿qué ha pasado? Porque si no, yo no hubiera, yo ahí reconozco que yo no hubiera sabido sacar eso, porque me estaba bueno mucho más nerviosa. Por eso es importante mucho la entonación. Cuando estamos dando la charla, hay que despertarlo, hay que tener esa energía, esa actividad, y con la voz también. Además, la entonación es un montón, porque yo puedo crear un hype impresionado. A ver si. Por eso, tened mucho cuidado cuando yo os recomiendo que la practiquéis en arte. Por eso, porque vais a escuchar, vais a ver si lo estáis haciendo en el mismo tono, si os estáis contándola, pues esa historia, moviéndola con la entonación o no. Y aunque aquí no me voy a atender mucho, si hablo, si me voy a medir os cuenta mal, efectivamente, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y con eso, en la cabeza. Siempre. Entonces, tened un plan B. ¿Vale? En el caso de que me, 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 a mí me atañe hoy, por Dios, revisar la presentación antes. Por todos los seis puntos que he dicho hace poco, que no pase lo de, en mi portátil funciona. Es tan fácil o sencillo como pasarle la presentación a un compañero que nos tenga un Mac, por ejemplo, que tenga un Windows, enchufarla en la tele de casa para ver si en una resolución se ve. Son cosas que podemos hacer. Si tienes acceso a un proyector, pues mira, de maravilla. Pero si no, hay cositas que tú puedes hacer y que en tus manos están para ver si el Twisty se ve o no se ve y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Los colores, las animaciones, súper importantes. Hay un montón de herramientas con que, para hacer presentaciones digitales. La, el, el de la imagen, creo que se llama Peña, que hace unas animaciones súper bonitas. En hecho, tuviste una charla el año pasado con una, tú, sí, me acuerdo tu charla, el cantor, y con unas animaciones impresionantes. Te las dejas, ¡buah! Pero, ¿y qué pasa si llegas al sitio y no tienes el conector para tu portátil? Ya no puedes usar Peña, ese tipo de cosas. Tienes eso en cuenta. ¿Vale? Por eso siempre es bueno llevarlo en PDF. PDF, ¿vale? Que las animaciones no se ven, pero te salgas la charla. Y luego, si estáis haciendo el Live Code y vais a hacer una demo en vivo contra el plan B, es tan sencillo como grabarlo en tu casa cuando lo estás haciendo preparándotelo. Es tan sencillo que abrumas, porque cuando llegas y ves una charla, una conferencia, una sala enorme, la persona con el Live Code y que no le funciona el internet, entonces ha tenido algo pila y tú allí diciendo, bueno, me tenía que haber metido en la de al lado. Porque tú como, como asistente lo piensas. Es lo primero que pensamos, después decimos, pues pobrecito, eso solo es uno. Así que siempre el plan B, vale, es el día de, ¿no? ¡Dios! ¿Y ahora qué hago? Antes de hecho se lo estaba contando a mi compi, decía, empieza a estar nerviosa y la otra. Claro, su partida, vas a estar nerviosa, le digo ya, pero a mí me pasa ya que son los nervios del día de reyes. El día de reyes cuando me levanto todavía con mi 30 y no sé cuánto el que tengo, me levanto y digo, ¿qué me habrán dejado? ¿Lo que he pedido o lo que, o lo habrán de siempre, ¿no? Pues esto es igual, pero si es verdad que nos entra el pánico. Y el pánico es normal, es normal, ¿vale? Yo, no pasa nada porque nos entres. No pasa nada por ponerte nerviosa. De hecho, te diría que si no te pones nerviosa dando la charla, que tampoco te apetece mucho. ¿No? Que te da igual, que eso es como ya al supermercado. ¿A ti? Entonces, todavía creo que tienes que tener ese gusanillo. Obviamente, los nervios de la primera charla a los nervios de la charla número 10 es diferente, son diferentes, ¿no? Los primeros son de ¿Dios? 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 ¿Dios por qué estoy aquí? Y tal. En ese momento es cuando recordamos nuestra motivación. ¿Por qué estoy aquí hoy? Y si aún así me supera el pánico, que puede pasar, no pasa nada. Hola, bienvenidos a la precharla, soy fina. Que sepáis que no pasa nada por dar charlas, no pasa nada por enfrentarse a mi adoptar. ¿He salvado mi mensaje principal? Pues no sé de todo, pero por lo menos lo he dicho. Intenta salvar el mensaje que quieres contar. Con esa idea que tenía, que tenía ese mensaje en Shaperly, de que hablábamos al principio, intenta salvarlo. Como sea. Además, yo soy mucho de hacer viendo. No pasa nada por ser natural. mi primera charla, que es la del web que yo contaba antes, estaba mi compi, cuando me subí con una amiga a dar la charla y estaba ella preparando el portátil y a mí me llegan, me dan el micro y lo pongo así. Entonces me pongo yo, así, estaba encendido, no me di cuenta, me pongo yo, coño, qué grande es esto. Y empezó a la gente a regresar. Sí. Y dije, ¿qué pasa? ¿Ves? Se me quitaban todos los nervios. Yo estaba, es lo que me he dicho, estaba así con las piernas y al final, la gente riendo, pues no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? No se me cayó el convivirla. A mí también me gusta mucho con las charlas aprovechar ese día para aprender. Yo creo que con las charlas incluso, ya lo hemos dicho antes, cuando estás preparando la charla ya estás intentando aprender, expandir tu conocimiento, intentando aprender algo, pero en el momento se aprende un montón. Aquí aprendes un montón de cosas en estos minutos que estás aquí sufriendo. Entonces, aprovecharlo. Hay un montón de formas de hacerlo, ¿vale? A mí esta me gusta mucho, pero esta es muy complicada de hacer. Que crea un debate, ¿vale? Yo lo vi la primera vez con esta chica que además os dejaba la charla y ella tenía en cada sesión, al final de cada sesión, un momento de debate. Y además hacía preguntas al dedo. ¿Qué opinas de no sé qué que te preguntaba ahora? Y te creaba ese debate y tenía los cinco minutos de debate al final de cada sesión. Esto tiene que estar muy medido. Pero te genera ahí una historia que puedes incluso cambiar la charla en el momento. Puedes cambiar la dinámica de la charla para poder ser agua. Luego tenemos la típica. Preguntas y respuestas. Y ahora es cuando me decís o yo que me pregunten. Y ya, ya lo sé. Hay trucos cuando me pregunten. No sé si debería contarlo. La típica es poner el gif al final de de preguntar a ti un gif ahí súper bonito y tal. La gente está enviando el gif y no se está atendiendo. La otra es la de y como más lento no sé cuánto va. Me quedo sin tiempo pero si queréis pidiéndome por el pasillo podéis. O sea, también. Y luego también nos pasa mucho que nos odiamos esta parte porque tenemos miedo de que no nos pregunten nada. Y aquí mi amiga Silvia siempre me dice cuando doy una charla y no me preguntan nada es que no es que yo he ido a tratar. Sí, puede ser que no me pregunten nada por timidez puede ser que no me pregunten nada porque la gente en la charla no he interesado. No pasa nada. También a lo mejor por el típico de jochis no llego a la otra charla me quedo con la gana de la pregunta o la típica de que se me ha olvidado la pregunta cuando me surgió. Lo he dicho al principio Google no me paga pero Google Ads tiene una cosa que es muy morona que es que puedes crear un formulario que lo sacarías al principio de la charla y la gente te puede ir escribiendo ahí las preguntas y al final tienes el plan en Google Ads. Entonces en el momento en el que se le ocurre la pregunta la pones y eso no te queda así sin la charla. También está el otro truco de dejar partes abiertas de tu charla para que te la pregunten al final. Hay un montón de herramientas para hacer este tema de integración cotiva no lo hombro ninguna y después está la pide ¿qué herramientas? Pero no tengáis miedo a esta parte porque de verdad es la que para mí la más bonita de una charla cuando recibes el ciba de la gente. Y siempre os digo que no pasa nada ¿verdad? No pasa nada por yoga no pasa nada si yo voy armando y ahora de repente me da todo el proyector aquí y me quedo como ¿cómo que es hacer caras raras y digo que se haga la foto? No pasa nada no pasa nada porque ya es en blanco yo de hecho me quedé en blanco en un co-demonten iba hablando yo de mi charla de mentoring súper guay estaba entretenida yo ahí bla 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 de repente hago así y me sale una foto que dice si no te has pasado por el crear impacto porque no te acuerdas lo que era y me queda así y dije ¿por qué he olvidado? así que si tenéis una pregunta mientras me voy intentando acordar porque la verdad que no se lo que viene ahora y una persona un chico me levantó la mano me hizo una pregunta y me moló mucho porque la pregunta estaba tan relacionada con lo que venía en esas slides que significaba que el storytelling estaba bien contado y seguí y además leí las gracias gracias por la pregunta porque en este momento he podido seguir toda la charla pero ¿pasó algo? porque me quedas en blanco no sé que cayó el techo ¿verdad? aquí estoy pues no pasa nada porque me quedas en blanco no pasa nada porque los nervios en ese momento no pasan no pasa nada así que intentad divertirlos mucho me gusta haberos visto sacar una sonrisa de vez en cuando alguna risa eso mola eso es la charla da igual si es técnica si no es técnica pasándolo bien yo me lo estoy pasando súper bien sé que tengo que cortar porque me voy a alargar un montón pero me lo estoy pasando bien y eso se nota si yo me lo paso bien vosotros lo pasáis bien el buen humor se contagia pensad en eso somos humanos el buen humor se contagia así que nada este es el momento en el que ya terminó la charla y así sueltas el discófono en plan ¿no? a ver si lo sueltas todo ¿eh? a ver si ya no me pillas no hombre repite ¿eh? tú sabes el trabajo que tiene una charla todo el tiempo de antes prepararla sufrir los nervios dejar de sufrirlos volver a tenerlos volver a sufrir ¿sabes? ¿tú sabes lo que todo lo que conlleva? repite nada busca ahora si quieres otro tipo de audiencia búscate cambia ese perfil que estás buscando ahora no busques algo más serio buscate más junior ahora busca un perfil mixto adapta la charla te lo vuelva a dar la repítela y si no la versión escrita además truco que Andrés no está si tenéis el escrito escrito el guión tenéis el trabajo mucho ¿sabes? así que nada espero que os haya gustado mucho que hayáis disfrutado mucho del viaje conmigo y bienvenidos a la fecha no lo he puesto en modo bien pero es un perro favorable preguntas feedback ¿os ha gustado? sí sí vale es la primera que me está la mano a mí me gustaría saber bueno que me das un consejo es el tema preguntas justo cuando das una charla y tú terminas de hablar y hay una persona que como estás por ser un señor te va a o sea no te va a preguntar sino va o sea esas preguntas que no son preguntas que son vengo a hablar de mi libro hablar de mi libro sí claro o sea como lo claro porque yo lo he visto hacer a Mary y lo he visto hacer y bueno y además preguntarías ¿cuáles serían tus consejos para encauzar preguntas que no son preguntas? o sea pues te lo he enseñado porque es muy claro ¿no? pero también puede ser otra persona a mí cuando me ha pasado siempre he hecho la de me parece muy interesante podemos seguir hablando después del pasillo porque esto te pasa para rato y me quedo tan ancha ¿sabes? porque sobre todo cuando no está enfocado a la charla o sobre todo si he visto que hay mucha más gente interesada en preguntar más cosas y tal si él la escucha además puede ser tu opinar si le contestas la de mi opinión pero si veo que va a seguir hablando de su libro o a darle una clase magistral que para mí las charlas no son clases magistrales una conversación entre una persona y muchas pues ahí es cuando lo corto pero el que lleva el micro es el que lleva el poder pero esto se va a publicar ¿no? ¿sabes? no he chocado a nadie te quería preguntar porque por ejemplo eso que has dicho de poner mucho texto en muchos puntos si por ejemplo vas a explicar solo un momento un concepto y es imprescindible que haya un poquito de texto para lo que dé claro ¿qué truco harías? por ejemplo yo se me ocurre el de poner solo una frase en la siguiente otra que esto lo has usado tú también pero ¿hay algún truco más para...? vale aquí hay un par de cosas por ejemplo si no sé a qué te dedicas no, no desarrollas desarrollas vale en las de código por ejemplo aprovechas mucho las animaciones que aunque luego te lleve la parte de PDF las animaciones las pueden ser en modo cutre con tres slides que te va poniendo una vez son en modo cutre ¿vale? no son tan bonitas como la de Facebook pero sí que aprovecha eso porque además puedes poner incluso el trozo de código por ejemplo entero y después hacer zoom sobre la parte que te interesa pues aquí en esta clase tengo no sé qué y hacer zoom en el trozo del método y luego vas como haciendo zoom mientras lo vas explicando cuando he dicho lo de mucho texto es simplemente a ver con sentido sin todas las charlas así es complicado tener a la gente pero en algunas slides no pasa nada si lo leen porque lo puedes recuperar pronto y sobre todo eso si yo cuando lo suelo hacer lo hago mucho con la potencia de las animaciones es como el concepto de hacer zoom lo pongo lo voy sacando lo voy sacando si es sobre un texto que es todo sobre el mismo tema si es contar pues eso por ejemplo la base de puntos yo hago mucho la base de puntos porque lo importante es como lo cuento yo el que quiero que se lo lean los tibos pero lo importante es el mensaje que yo estoy dando porque de hecho la charla el mensaje no lo vas a dar igual dos veces esto no se debe pasar mucho tuve la charla esta de la COVID la primera decisión el mensaje el contenido no es el mismo pero es como lo estoy contando diferente entonces aprovechate mucho de eso si me has preguntado es que a estas conozco ¿qué pasa cuando por ejemplo en la hora de las preguntas y te hacen preguntas a malas ¿te parece que hablemos después en el pasillo? igual la hora de mi libro ¿no? sí o sea incluso cuando a mí también la me he hecho preguntas que no he sabido porque siempre está el típico que viene que se sabe mucho al tema que tú estás y viene simplemente a el típico la típica la típica persona que viene a eso a decir ya no sabe nada pues voy a decir que aquí sé que sabe soy yo yo te digo mira pues la verdad que eso me va a hacer porque como no está enfocado en esta parte de la charla no pero si quieres lo puedes buscar o me lo cuesta y ya está yo la verdad que en ese aspecto tengo muy claro el por qué estoy aquí yo vengo a contar mi mensaje y es mi mensaje es mi experiencia es lo que yo vivo entonces ahí no me lo pueden relatar nunca el otro que me sale muy bonito en el ensayo es que algo así como la verdad que estás formando es tu verdad entonces eso no te lo vamos a poder cambiar y ofendidos van a haber un montón gente que no le guste gente que se padece más por supuesto pero yo la verdad que en ese aspecto nunca le he tenido miedo o no casi lo que va a hacer pasar mal sobre todo cuando van a mala leche pero siempre te quedas con el me parece muy interesante con tu pregunta ¿hablamos en el pasillo para que no se nos alargue mucho la sesión? ¿me te has respondido? sí ahora la otra es que te has dicho una cosa que me acaba como de estallar la cabeza en una charla no en una clase magistral ¿qué diferencia me ha hecho entre una cosa y otra? porque para mí una charla también es verdad que yo vengo del ámbito académico ¿vale? en una charla este es mi rollo yo que soy esto te lo voy a contar entonces ¿qué diferencia ves tú entre una cosa y...? que yo cuando he estado en las clases magistrales la parte del feedback o la parte del ponente a aprender no estaba para mí la charla por eso digo que para mí es que yo sí yo vengo a contar mis cosas las cosas que yo he aprendido esto es mi experiencia pero me mola que me cuenten cosas por eso para mí una charla es más una conversación entre una y varias personas porque intento eso intento recibir el feedback intento quedarme ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? porque la próxima mientras yo vengo cuento soy experta en esto y de aquí me da igual lo que diga o sea no o sea eso para mí es diferente pero me ha gustado cambio de contexto totalmente nada, nada ¿más cosas? sí la otra también en la charla sobre código o en la que estés explicando una idea nueva o lo que sea normalmente a las que he oído la dejo siempre al final y siempre he tenido la duda porque cuando se sube una librería o un lenguaje o lo que sea suele ser porque hay una necesidad y muchas veces te das cuenta de la necesidad cuando está explicando código entonces he dicho ¿y por qué no la tengo en medio? o en principio no sé hay gente que se suelen preparar en las charlas esto es un amigo mío que da mucha que además las charlas las prepara de forma que siempre tiene la parte que puede saltarse al final por tema de tiempo por ejemplo si le da tiempo hace la demo si no le da tiempo no la hace ese tipo de cosas si le da tiempo es decir en el foco de la charla tengo la idea te estoy contando el mensaje te he dado el mensaje principal que quiero darte y ahora además te voy a enseñar código pero si por ejemplo para ti es importante el contar la librería en el principio es como se funciona la librería eso para ti es tu mensaje principal entonces lo pones antes yo lo pienso un poco esta creo que estaba yo primero y después sí yo te iba a dar feedback una pregunta no soy desarrolladora porque la charla en español en castellano y la isla y en inglés eso lo he hecho mal ¿vale? no sé si soy fisquillosa no el problema es que por ejemplo en 20 no sé si lo he dicho en el trabajo en 20 toda la documentación las charlas todo lo que hacemos en inglés las presentaciones si es verdad que la primera vez que la di la cambié y la puse en español pero esta la he cogido de la Comic Con porque tenía más información y la he modificado un poquito y la verdad que no pensé no pensé cuando la puse así hice así y dije listo de textos no me di cuenta hasta que no pensé con la parte de los textos pero toda la razón del mundo no es simplemente eso a mí me ha gustado tu charla las imágenes que eran muy interesantes así muy molonas y cuando das una charla que no es o sea que puedes no ser tan técnica de código tienes algún club o algún banco de imágenes o alguna cosa para ir así yo de Google yo de Google y suelo dejar escala porque está mía pero suelo dejar el cupido ahí abajo y si son todas del mismo sitio la verdad que lo pongo al final pero la verdad que soy como original tenemos que interrumpir las preguntas si no se nos pasa el tiempo pero luego el pasillo el pasillo o mejor en este caso lo que pasa es que hoy no me puedo quedar pero bueno por Twitter accesible a todos los que no son del programa y por el grupo de Whatsapp a todos los que son accesibles del programa y nunca en Twitter para los que no tal y yo es que después no me puedo quedar así te rompo pues muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos